Estafadora de himno nacional, así lee la portada del periódico Daily News de Nueva York tras el escándalo de que Beyoncé no cantó en vivo durante la ceremonia de juramento o toma de posesión del presidente Barack Obama y hoy les tenemos los detalles de cómo JLo la defiende. Hola, ¿qué tal amigos? Esto la verdad es indignante porque Beyoncé tiene una mega voz y una capacidad impresionante de cantar y por ello muchos se sienten decepcionados de que ella no cantó el himno nacional estadounidense. Bueno, todo se confirmó cuando el portavoz de la banda de las marinas, Kristen DuBois, dijo, era la voz de Beyoncé pero era una versión grabada. Ella no solo fue la única que se hizo que estaba cantando sino también la banda que la acompañaba tampoco realmente tocó. Bueno, mucho se ha dicho y comentado sobre lo sucedido incluso que ese día la voz le estaba fallando a la estrella y que por ello pues ella hizo playback. Después también se comentó que el clima pudo ser un factor en que no le quedaba de otra más que esa opción por los tres grados centígrados que experimentó Washington. Aunque Beyoncé no ha hablado públicamente pues Jennifer Lopez sí tocó el tema cuando le preguntaron qué opinaba de ello. Jennifer fue una invitada en el programa de Jon Stewart donde ella dice que eso suele pasar. Ella dice, a veces pasa cuando estás en ciertos estadios o lugares si haces pregrabaciones porque vas a tener ese terrible slapback. Bueno, aunque nadie realmente entendió qué quiso decir Jennifer Lopez, lo cierto es que era aire libre y pues no estaban en un estadio. Muchos de sus fans la han defendido y otros se muestran decepcionados, los artistas y Beyoncé misma pues no ha comentado absolutamente nada. Lo único que sí vimos es que ella tomó las redes sociales para publicar esta foto en blanco y negro como en defensa de que sí se preparó para el himno nacional. Bueno, esperemos que Beyoncé dé la cara y explique por qué utilizó playback en este evento de tanta importancia cuando ella sí tiene la capacidad de cantar. ¿Qué pasará en la esperada presentación del Super Tazón o Super Bowl donde todos estamos ansiosos de ver su presentación también al lado de Destiny's Child? También yo quiero saber ustedes qué opinan, es peor equivocarse con las líricas del himno como le ha pasado a muchos artistas o usar playbacks y hacerse el lip sync. Bueno, opinen en los comentarios debajo y si quieren ver la nota de todos los artistas que estuvieron presentes en este evento político pues opriman el botón de aquí para ver más y también les paso el link de la interpretación en la descripción debajo de este video para que escuchen a Beyoncé cantar. Yo soy Vivian Fabiola desde Hollywood y les deseo un feliz miércoles. ¡Gracias!